Uuuuh 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 Sé que no eres feliz Que ya no andas bien Y has pensado En regresar Sé que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Y yo Que puedo decir Nada a mi favor Si se fue contigo El amor hay yo Al igual que tú Jamás te olvide Lo que son las cosas Esta vida Sin ti no es nada Esta vida Si tu no estas Es desesperada Equivocada Sin tu amor Esta vida Sin ti no es nada Esta vida Si tu no estas Es desesperada Equivocada Sin tu amor Sin tu amor Yo sé Que no te importó Y al irte de aquí Me dejó llorando Tu adiós Sé que te quiero más Que hace un año atrás Lo que son las cosas Lo que son las cosas Esta vida Sin ti no es nada Esta vida Si tu no estas Es desesperada Es desesperada Es desesperada Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Esta vida Esta vida Si tu no estas Esta vida Si tu no estas Es desesperada Es desesperada Equivocada Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Dolores Como You know Asi Lo que te quieto Si tu amor de tu amor ¡Gracias! ¡Gracias!